Bienvenidos a Misión Posible, nuevamente estamos llegando a sus hogares para compartir con ustedes cada uno de esos emprendimientos de los cuales aquí en Telemedellín nos sentimos orgullosos donde además queremos decirles que todo va a estar bien, sí, es que en Telemedellín estamos comprometidos con ustedes nuestros emprendedores y por supuesto también nuestros televidentes diciéndoles que compartimos con ustedes la fe que tenemos de que nos vamos a recuperar y que esta misión la vamos a hacer posible vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy quien viene desde Itagüí, señora Margarita, bienvenida Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? muchas gracias por invitarme al programa hacía mucho tiempo que quería venir yo soy una orgullosa artesana de San Alejo modéstia aparte pues quiero mucho a mis artesanos de San Alejo y vengo a mostrarles mi emprendimiento que me siento muy orgullosa de él Artesanías de Margot Artesanías Margot Muy bien Muy orgullosa Cuéntenos entonces de qué se trata, aunque aquí los televidentes van a poder ver un poco y apreciar algo de lo que usted hace con este arte pues en el momento yo hago demasiadas cosas pero les traje un poquito de mi arte yo me enfoco más que todo en las figuras de Botero yo las pinto estilo bronce o estilo óleo porque Botero tiene muchas figuras en bronce en bronce y en óleo entonces ya como el cliente las quiera también hago mis silleteros estos son los silleteros que solamente pues los hago yo es un trabajo muy exclusivo la flor la hago yo a mano y este es el tradicional silletero de Botero está el sillete y la silletera tiene la flor hecha a mano también la hago pintada que también me gusta mucho y también se hace señora Margarita pero además entonces por aquí estamos viendo otros estilos por aquí vemos entonces a este que es la figura de Botero pero en este caso usted quiso llevar la tradición y es que si bien los medellinenses tenemos que sentir orgullo por ese Botero que nos ha dejado en grande internacionalmente y que muchos turistas vienen aquí para conocer sus obras usted las está plasmando aquí en miniatura pero además trae la tradición del café ese que por años fue nuestro gran producto el que nos hizo llegar a muchos países y por el cual lo reconocen muy positivamente a nivel internacional también tengo la figura de Juan Valdés un personaje bien reconocido también está con el café o también lo hago con las flores bueno también tengo yo quiero que hagamos un paréntesis ahí porque me parece muy importante que podamos entonces recordar usted estuvo entonces digamos que hace parte de los artesanos de nuestra ciudad de esos sanalejos que se han visto tan afectados por la pandemia porque definitivamente ustedes no han podido tomarse los parques de nuestra ciudad o los eventos para llevar esos productos que hacen parte de nuestra tradición antioqueña donde usted está llevando por ejemplo a este personaje personajes que nos hacen reconocer a nivel internacional como lo de Juan Valdés soy de Fredonia la cultura paisa Juan Valdés Fredonita y en este caso el café el café el café que realmente hace que nos llenemos de inspiración y de orgullo de ser colombianos entonces quiero que nos cuente cómo nace este emprendimiento cómo decide usted convertirse en una artesana y hacer parte de los sanalejos un poquito de la historia un poquito de la historia yo comencé yendo a clases donde una amiga que pues yo en el momento estaba como un poquito estresada y ella tenía ella daba clases de artesanías y yo fui para donde ella y aprendí demasiadas cosas algún día fui a comprar unos unas figuritas donde yo las compro y vi a Botero pues vi muchas figuras de Botero entonces me puse como a hacerlas como a pintarlas como al estilo de él me iba para la plazoleta Botero desbarataba volví armado volví pintado hasta que di más o menos con el estilo bronce que es como el que más gusta el turismo también Botero tiene muchas cosas en lienzo entonces saqué en este momento tengo más de 40 figuras de Botero y hay gente clientes que me piden más que todo el turismo que si yo les puedo pintar a estilo óleo entonces el Pedrito el Pedrito es muy tradicional de Fernando Botero y me piden mucho mucha figura de Botero la hago estilo bronce y estilo óleo señora Margarita si bien este año nos ha traído grandes aprendizajes también nos ha traído digamos muchos sentimientos que no son tan positivos en este caso usted le vende a los turistas y ha tenido que pensar cómo llegarle a estos televidentes por ejemplo los de Telemedellín a invitarlos a que compren los productos que hacemos aquí en casa que así como los turistas quisieran tener una obra de esas en sus hogares por qué no nosotros decorar nuestra sala decorar nuestros espacios con esas figuras que hacen parte de nuestra tradición de lo que es nuestro que hace parte de la esencia de los colombianos entonces esa invitación para los televidentes para que ellos digan me voy a animar y le voy a comprar ya una de estas figuras a la señora Margarita pues si los quiero invitar porque de todas maneras pues la pandemia nos ha dejado como unas secuelas un poquito como fatales por decir pero de todas maneras yo los invito para que nos apoyen al artesano sobre todo a mis compañeros a todos pero a mis compañeros de San Alejo somos demasiados y en este momento pues les agradeceríamos mucho que se fijaran en el artesano no como una persona como de la calle como de porque hay veces la palabra artesano creen que es como los que venden en la calle como los que se tiran en la calle ellos también son personas entonces a nosotros todos los artesanos para que nos ayuden nos colaboren y muchas gracias vamos a mostrar por último entonces los pesebres que tenemos por aquí que son unos detalles bien bonitos porque vemos entonces la técnica del crochet pero entonces porcelanicrón y ese también es lo mismo si es como una especie de gramitas porcelanicrón muy bien todo hecho a mano por aquí vemos el decorado entonces con cinta y además de los dulcecitos que vienen adentro también se fabrica un pesebre muy bonito que no puede pues traerlo porque en el momento no lo había hecho yo hago un pesebre muy artesanal que es en alambres y trapitos se viene a hacer la figurita de la campesina el campesino y el niño Dios ese pesebre ha sido muy tradicional y espero también que cuando pues por mis redes sociales me lo pidan o algo yo pueda mandárselos que es algo muy exclusivo yo cada año hago un pesebre de colección o sea cada año en mi sanalejo saco un pesebre diferente y es como porque el paisa coleciona mucho pesebre entonces yo me inspiro en que cada año sacar un pesebre diferente por ahí tengo una tía llamada Doris que tiene una repisa llena de pesebres de todos los estilos de todos los colores pues vamos a tener que llevarle el pesebre suyo señora Margarita recordemosle entonces a los televidentes por esta pantalla por esa cámara cuáles son las redes sociales el teléfono para que ellos apoyen lo hecho aquí en Medellín lo que es de nosotros para que se dejen cautivar y apoyemos cada día a estos emprendedores que son la razón de ser de nuestra ciudad muchas gracias me pueden contactar en Instagram artesanianmargot o en el whatsapp 317-295-1701 o si de pronto no pues yo todavía manejo teléfono 371-3630 para todas las personas que quieran contactarse con la señora Margarita ahí están las redes sociales gracias por participar en nuestro programa nos escribió por todas las redes posibles que quería estar aquí y pues lo logramos esta misión fue posible muchas gracias a ustedes muy agradecidos y muchas gracias los quiero mucho gracias a ustedes nuestros televidentes es que ellos pueden continuar compartiendo con nosotros cada uno de sus talentos porque ellos tienen un talento y además una pasión por todo lo que hacen vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Misión Posible pero ya regresamos no se muevan Estás viendo Misión Posible Continuamos en Misión Posible y me encanta cuando llegan esos emprendimientos cargados de arte de innovación de imaginación y es que precisamente Dobleo es eso y quiero que Endrina tú nos cuentes cómo nace este emprendimiento cómo te inspiras a personalizar estos zapatos porque son zapatos personalizados con arte con color así que cuéntanos de qué se trata Bueno, mi proyecto comenzó hace varios años hace como cinco años en mi país Venezuela y empecé pintando árboles a mí misma mis amigos les encantaron las cosas que hacía y me empezaron a pedir hazme algo personalizado quiero mi perrito quiero mi gatito mi mascota o alguna flor en específico que les guste la imaginación no tiene límites he hecho mandalas he hecho unicornios he hecho una cantidad de cosas que bueno en las redes sociales lo podrán ver como te digo empecé con mis amistades y bueno poco a poco fue creciendo llegué aquí a Medellín ya tengo dos años acá y bueno poco a poco he ido entrando en el mercado llegando al target donde quiero llegar y estos son resultados de algunas cosas que he hecho yo quiero que resaltemos algo y es que aquí en Misión Posible aprendemos entre todos y más de aquí hablar de los productos también hablamos de las marcas que creamos y este es un nombre bien particular doble ¿por qué se llama así? es como que querías dar como con la impresión de alargar la E es algo bastante personal de mi nombre de mi mamá de la amistad que nosotros tenemos y del a pesar de la distancia de la unión que tenemos entonces es como que mi nombre que se me llama Andrina y Elizabeth que es el nombre de mi mamá que realmente ha sido una de las que más me ha apoyado en este proyecto y súper chévere pues me gustó me parece que que va bastante con mi personalidad y así quedó no y quiero resaltar además que es un nombre que llama mucho la atención doble porque yo decía juega tiene como un ese que se queda ahí en la cabeza entre idiomas por ejemplo he viajado he viajado bastante y estuve en España y la gente y la gente como la gente francesa y eso pensaba que era algo bastante francés por el juego de palabras y de cómo se pronuncia y fue bastante receptivo entonces me gusta chévere vamos a continuar entonces vemos entonces aquí diferentes estilos vemos desde alpargatas hasta tenis en este caso entonces pintas cualquier tipo de zapato que sea en tela o algún otro material tengo diferentes maneras de trabajar los personalizados que la persona me pueden dar su unos zapatos que ya tenga usados que le quiera cambiar el color o yo lo puedo conseguir entonces trabajo con este tipo de tenis el tipo alpargatas mientras que siempre sea de tela mi fuerza ahorita es la pintura sobre tela entonces mientras que sea de tela puedo pintar cualquier cosa aparte de los zapatos he hecho también chaquetas camisas cojines cortinas cualquier cosa que sea de tela lo puedo personalizar aquí vemos entonces como un artista logra llegarle a muchos tipos de públicos personalizando lo que ellos quieran pintando lo que ellos quieran con su arte y con lo que les gusta porque eso es lo que tienen los artistas pasión por lo que hacen pasión por el color por ejemplo aquí y vemos entonces como lo plasmas en diferentes artículos para poder llegar a diferentes tipos de públicos contemos entonces cómo realizamos entonces en el tiempo digamos cuántos días se demora para poder hacer un estilo de zapatos o una chaqueta por ejemplo bueno todo depende del diseño cuando es un diseño muy elaborado como las piñas que están allá que tienen sombras que tienen iluminación me puedo tardar hasta unos tres días haciéndolo porque hay que esperar a que la pintura esté bastante seca para poder hacer los resaltes como es cuando son diseños un poco más sencillos como este que está acá que es de como de arcoiris y si lo puedo pintar en unos 40 minutos 40 minutos no perdón perdón en unas 4 horas más o menos igual 4 horas es nada sí porque al final los detalles es donde uno más se tarda al principio uno hace la base y va quedando pero en los detalles en la iluminación en el delineado es donde uno se va tardando aquí tenemos un antes y un después vamos a mostrarlo por favor cómo llegan entonces los zapatos a ti y cómo los dejas porque en este caso tenemos entonces digamos que para los niños también haces lo mismo sí estos zapaticos así pequeños son de tela entonces yo los compro así blancos en obra va totalmente blanca y los voy personalizando depende de lo que me pidan las personas mostrarnos en este caso el que tenemos aquí también para niños que es muy similar este es algo así bastante selvático con flamingos súper lindo puedo utilizar para diferentes tipos de targets colores pasteles algo floreado o algo un poco más psicodélico que me gusta bastante el color entonces para todos los gustos hay Endrina esos tiempos hay que ponerle como esa cara alegre que precisamente hoy nos traes esa sonrisa también y es a través del color también que inspiramos eso esas ganas de continuar esos sentimientos de felicidad y de motivación ¿qué significa para ti el color y los diferentes diseños que hace? mira cada vez que tengo un lienzo blanco me imagino una cantidad de cosas y bueno nada más que empezar a plasmar no sé me va saliendo nunca he estudiado arte la verdad nunca he estudiado pintura ni nada pero me empezó a salir y poco a poco he ido progresando he visto mi evolución desde que comencé y de verdad estoy bastante satisfecha sé que todavía tengo mucho que aprender técnicas y toda la parte de una persona para llamarme artista por así decirlo una persona que ha estudiado tantos años pero bueno poco a poco poco a poco y bueno agradezco que en esta ciudad se han presentado proyectos como este que le dan oportunidad a las personas para hacer conocer sus productos y poder crecer Endrina ¿cuáles son las redes sociales y el teléfono de contacto para las personas que quieran personalizar los zapatos y demos un poquito acerca de los precios que en estos momentos nos vienes a ofertar? bueno me pueden conseguir por Instagram y Facebook como arroba doble taller así como sale acá mi número de contacto es 314-743-6717 ese es mi whatsapp me pueden escribir enviarme alguna referencia de lo que le gusten y pueden ser pequeñas imágenes y yo les haré una composición hermosa de sus zapatos o cualquier prenda textil que tenga he trabajado con chaquetas de jean he trabajado con cojines he trabajado con cortinas con delantales con todo lo que se puedan imaginar lo puedo personalizar Endrina gracias por acompañarnos en Misión Posible gracias por ser parte de esta familia muchas gracias a ustedes por la invitación quiero hacer un mensaje o quiero hacer una invitación muy especial para todos aquellos que son artistas aquí vemos a una mujer que viene a inspirarnos y que voy a aprovecharme de su historia para hablarle a usted que es artista que tiene una habilidad y que aún no se decide por tener un emprendimiento ¿por qué? porque somos colombianos y muchas veces decimos artista a usted le gusta dibujar a usted ¿quién le dijo que eso da dinero? mucho cuidado porque cuando decidimos tener un emprendimiento cuando utilizamos todas esas capacidades que tenemos en este caso vemos a una Endrina talentosa una mujer que no ha decidido de pronto un camino de estudiar o de tener una técnica exacta pero siendo empírica ha logrado desarrollar este tipo de zapatos los cuales me deja bastante sorprendida porque podríamos decir que tiene una técnica perfecta para pintarlos es ahí donde yo quiero llegar y es que usted que está en su casa que se dedica a hacer accesorios que se dedica a hacer algo algo que lo motiva que lo apasiona pero que no tiene aún empleo ¿qué está esperando? decídase para salir adelante decídase por ese camino de emprender inspirese usted mismo no le haga caso a ese vecino a ese amigo que le dice ¿pero usted va a ser artista? mire aquí vemos a un artista que está saliendo adelante un artista que pinta lo que sea y que lo hace muy bien porque cuando hay amor y hay pasión lo hay todo vamos a ir en este momento entonces con nuestro tercer emprendimiento del día porque cuando yo hablo del campo hablo que nuestro país tiene infinidad de productos que de verdad nos llenan de inspiración cuando yo hablo de la miel hablo exactamente de nuestros campesinos de esos que están produciendo esos productos de los cuales nos llenamos de inspiración y además una miel que nos hace reconocer como el café a nivel internacional señorita bienvenida aquí a Misión Posible ¿cómo estás? hola muy buenas tardes para todos muy bien muchas gracias bueno cuéntanos entonces aquí tenemos una línea de miel que vemos que tiene una presentación excelente pero que además podemos hablar de cómo le llegamos a diferentes clientes con estos productos que son que llegan desde el campo colombiano sí señora contémosle por favor bueno Apix es una empresa que se dedica a trabajar con las abejas del campo colombiano nosotros tenemos varios sistemas con ellas el principal que tenemos y con el que empezamos fue en el corregimiento de San Cristóbal aquí en Medellín ya poco a poco nos hemos expandido hacia otras zonas también contamos con un sistema por ejemplo en la vega Cundinamarca próximamente queremos abrir uno en el oriente antioqueño y nuestra propuesta de valor es esto mostrarles a ustedes y conectarlos con la importancia de la naturaleza con la importancia de estos seres tan extremadamente importantes para nosotros y ofrecerles también unos productos 100% naturales y es que la apicultura definitivamente es algo muy importante en nuestro país yo creo que son esas las abejas las que permiten que seamos tan ricos digamos con toda la naturaleza que tenemos que es una de las mayores riquezas que tiene nuestro país hablemos también entonces de los beneficios de la miel porque aquí hemos hablado muchísimo de la miel pero en este caso vemos entonces que es una miel pura o como es el proceso y cuáles son los beneficios que de pronto hoy nos puedes garantizar claro nuestros productos son 100% naturales nosotros somos productores es decir nuestra marca se llama Apix y es directamente de la colmena a tu hogar los beneficios de los productos de abejas son demasiados por ejemplo la miel la miel tiene poder antimicrobiano tiene poder antioxidante tiene trazas de algunos nutrientes como son vitaminas minerales nos ayuda con el poder antioxidante por ejemplo a regenerar nuestros tejidos a prevenir el envejecimiento prematuro o sea lo podemos consumir no lo podemos aplicar sirve para cosmética sirve para nuestros alimentos sirve como endulzante natural infinidad bueno vamos a ver entonces aquí como has tecnificado ya el producto porque cuando hablamos de emprender muchas personas creen que emprender es no pues empaquemoslo en cualquier envase y no es así aquí vemos como ustedes se tomaron el trabajo de escoger muy bien cada uno de los empaques y las presentaciones y es algo que los quiero felicitar porque también es generar ese impacto en cada uno de los clientes cuando decidimos irnos por un impacto o por otro como podemos cautivar porque eso también vende entonces hablemos un poquito acerca de las presentaciones que nos traes el día de hoy bueno realmente nosotros manejamos presentaciones desde una más pequeña que es una presentación personal no esa no no la trajimos para esta ocasión pero hay una presentación personal que tú puedes cargar en el bolsito y que puedes con esa presentación endulzar tu día endulzar el juguito o el café el café lo que tú desees endulzar con la miel o acompañar un alimento luego tenemos una presentación de 250 luego tenemos una presentación de 500 gramos que es la que comúnmente se conoce como la media de miel y también tenemos el kilo también manejamos pues diferentes presentaciones tanto en vidrio como en plástico claramente tendemos a ofrecer en mayor cantidad la presentación de vidrio para cuidar y preservar también nuestro medio ambiente y porque son reutilizables tú puedes reutilizar estos envases y hacer otras cosas adornos y reutilizarlos en otros alimentos también también tenemos mira por ejemplo esta presentación que tienes en las manos es un trozo de panal directamente hecho en cera por las abejas donde ellas almacenan la miel y se lo ofrecemos al consumidor les garantizamos que son productos 100% naturales hechos y trabajados con las abejas cuidándolas preservándolas y que más que nos ofrecen esos exquisitos productos naturales y tan provechosos para el bienestar del ser humano quiero que analicemos lo siguiente y es que muchas veces nos preguntan ¿es una miel original o no es original? y aquí vemos entonces como ustedes tratan a través de ese producto de garantizar que tan original o que tan al 100% llega a ser la miel de ustedes claro que si la idea es eso conectar al cliente con la confianza con la seguridad con la certeza de que detrás de este producto hay unos animalitos unos insectos tan importantes con los cuales estamos trabajando y estamos preservando y que es un producto que es 100% natural que le estamos entregando a ellos los consumidores por último vamos a mostrar entonces esta presentación que nos trae sería entonces el polen que también es muy beneficioso para nosotros y para nuestra salud claro que si el polen es lo que las abejas colectan directamente desde las flores esto es lo que permite la polinización la polinización es lo que permite la reproducción entre las plantas y es lo que permite la producción de frutos y de semillos y detrás de eso también se viene un servicio gigantesco del ecosistema gracias a eso se preservan se multiplican y persisten los ecosistemas terrestres este polen es una bomba de nutrientes es fuente de proteínas vitaminas minerales por esta época se ha estado consumiendo muchísimo gracias a que fortalece el sistema inmune bueno andrea que sea hasta el momento para que usted cautive a todos los televidentes de telemedellín para que compren su producto cuéntales un poquito sobre los precios redes sociales y teléfono claro que si mira nosotros manejamos mieles de 3.500 desde la más pequeñita esta de 250 tiene un valor de 8.000 la media de 14.000 el kilo de 26.000 esta empanal de 15.000 y el polen tenemos esa presentación que es la más pequeña que es de 7.500 pero también hay de 11.500 y de 15.500 muy bien ahí está entonces la invitación para que la sigan en redes sociales y teléfono bueno arroba en Instagram y en Facebook arroba apix con x empresa el contacto es 300 278 7523 y estamos dispuestos a hacer asesorarlos también en cualquier inquietud que tengan acerca de las abejas y de los productos de las abejas Andra gracias por acompañarnos en Misión Posible y es que aquí en Misión Posible siempre los invitamos a proteger nuestro medio ambiente a apoyar a los campesinos colombianos son ellos de los que nos debemos sentir totalmente orgullosos gracias a ellos deben reconocernos a nivel internacional pues son ellos los que trabajan esa tierra tan productiva de nuestro país este es el momento de recordarles que en Telemedellín tenemos la fe intacta de que todo va a estar bien y que queremos apoyarlos que de la mano todos juntos vamos a salir adelante gracias por acompañarnos el día de hoy chao chao ¡Gracias!